Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesitas Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón sin piedad por mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día que a tu lado fui feliz Ya te arranqué de raíz Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eras un maldito canalla Ahora que estás triste espero muy mal te vaya No falla la baby ya no falla Animal rochero tú no eres de mi talla No, no, no En esa vieja no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone Dios Ni cicatriz dejó tu herida Ya sane lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón sin piedad por mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesito Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que se rompan el corazón sin piedad por mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesito Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón sin piedad por mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día que a tu lado fui feliz Ya te arranqué de raíz Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eras maldito canalla Ahora que te fuiste espero muy mal te vaya No falla la baby ya no falla Animal rochero tú no eres de mi talla No, no, no En ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone Dios Ni cicatriz dejó tu herida Ya sané lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura para sanar el mal de amor Que cuando estés borracho me llores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón sin piedad por mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que se rompan el corazón sin piedad por mal hombre Que cuando estés borracho me llores Que cuando estés borracho me llores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón sin piedad por mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día que a tu lado fui feliz Ya te arranqué de raquí Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eres un maldito canalla Ahora que estás triste espero muy mal te vaya Cuando falla la baby ya no falla Animal rochero tú no eres de mi talla No, no, no En esa vida ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone Dios Sin cicatriz dejó tu herida Ya sane lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Va a sanar el mal de amores Yeah Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Va a sanar el mal de amores Yeah Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por mal hombre Sin piedad por mal hombre Sin ti la vida no se acaba Sin ti la vida no se acaba Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Va a sanar el mal de amores De cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día que a tu lado fui feliz Ya te arranqué de raíz Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eras un maldito canalla Ahora que te fuiste espero muy mal te vaya No falla, la baby ya no falla Animal rochero tú no eres de mi talla No, no, no En ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone Dios Mi cicatriz dejó tu herida Ya sané lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Va a sanar el mal de amores Yeah Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Va a ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Va a sanar el mal de amores Yeah Que cuando estés borracho me llores Que se rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias.